La comunidad musulmana Ahmadiyya es la principal organización islámica en rechazar el terrorismo y el asesinato de personas inocentes, manifestó desde Mérida el imán Azhar Goraya. Dijo que los atentados en Bélgica y París, los grupos clérigos extremistas solo difaman el islam, por lo tanto aquellos que cometen terrorismo no encontrarán ninguna justificación ante el profeta Muhammad. No creemos, esto es importante, que no creemos en el terrorismo, la violencia o el radicalismo. No estamos en acuerdo de estas cosas. La lema de la comunidad musulmana Ahmadiyya es amor para todos y odio hacia nadie. Este es 100% en acuerdo de las enseñanzas del sagrado Corán. El sagrado Corán, el libro santo de los musulmanes, nos enseña que tenemos que tener amor para toda la humanidad. Indicó que algunos musulmanes realizan actos de terrorismo por ignorancia de las enseñanzas del islam, el uso del islam para promover agendas políticas o porque olvidaron las enseñanzas del islam. El islam de ningún modo ni bajo ninguna circunstancia ampara el terrorismo, como tampoco el asesinato de personas inocentes. De hecho, el Corán, el libro santo de los musulmanes, afirma que matar a una persona inocente es similar a matar a toda la humanidad. Por lo tanto, aquellos que cometen tales atrocidades en el nombre del islam no encontrarán ninguna justificación que les respalde. Están difamando el islam y destruyendo la paz. Agregó que la comunidad musulmana Ahmadiyya espera la llegada del Mesías prometido, que enseñará el verdadero islam y espera que finalicen los ataques terroristas que destruyen la paz del mundo. Con imágenes de Luis Medina, informó Yvette Millán.